Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los astronautas deben tener una amplia variedad de habilidades y dedicar mucho tiempo a entrenarse. ¿Qué hacen los astronautas cuando no están en el espacio? Pasan la mayor parte del día entrenando, tomando clases y estudiando. Así que si lo único que quieres hacer es dar la vuelta a la Tierra en una nave espacial, odiarás ser astronauta. Los astronautas necesitan una enorme variedad de habilidades. Algunas son más obvias, como pilotar el cohete, caminar por el espacio, reparar piezas de la estación espacial y monitorear los experimentos a bordo. Sin embargo, dado que están lejos de la civilización durante tanto tiempo, los astronautas también deben prepararse para algunas tareas menos obvias. Tienen que poder realizar cirugías y odontología básicas, programar sus computadoras, volver a cablear cualquier panel eléctrico y dar una conferencia de prensa. También tienen que llevarse bien con sus colegas mientras viven con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en un espacio reducido. Los astronautas deben estar preparados para responder a cualquier crisis que pueda ocurrir en el espacio. Cuando orbitan alrededor de la Tierra a 400 kilómetros, ciertamente no pueden esperar que un equipo de rescate venga a recogerlos. Hay muchas situaciones potenciales peligrosas. El gas tóxico podría empezar a filtrarse o estallar un incendio, por ejemplo. Los incendios tampoco son situaciones hipotéticas. En 1997, un cartucho generador de oxígeno provocó un incendio en la estación espacial Rusamir. Los astronautas lograron apagarlo arrojando toallas mojadas sobre el recipiente. Su nave espacial se llenó de humo, pero afortunadamente todos sobrevivieron. La proporción entre el tiempo que se pasa en el espacio, y el tiempo dedicado a prepararse para el espacio es bastante baja, por cada día en órbita, hay que entrenar durante varios meses. Se necesitan varios años de entrenamiento antes de que te asignen una misión y, luego, el entrenamiento para una misión específica requiere entre dos y cuatro más. La preparación es esencial para la vida en el espacio, y también para la vida en la Tierra. En una misión espacial, la preparación lo es todo, sin importar cuán inteligente o experimentado sea el astronauta. Por lo tanto, durante el entrenamiento, los astronautas pasan la mayor parte de sus días estudiando, y simulando experiencias por las que tal vez nunca pasen. Las simulaciones ofrecen algo más que práctica, con frecuencia sirven como llamadas de atención. Los entrenadores se especializan en idear malos escenarios impredecibles para que los astronautas los solucionen. Practican qué hacer si hay un problema en el motor, una avería de la computadora o una explosión, por nombrar sólo algunos ejemplos. Este entrenamiento empuja a los astronautas a desarrollar un nuevo conjunto de instintos. En lugar de reaccionar ante el peligro con una respuesta de lucha o huida, están entrenados para responder con calma e inmediatamente. Deben priorizar las amenazas y resolverlas metódicamente. Así que los astronautas se preparan para casi todos los problemas imaginables que puedan surgir entre el lanzamiento y el aterrizaje. Esto también les ayuda a desarrollar sus habilidades de improvisación para situaciones que no pueden predecir. Este entrenamiento también es útil en la Tierra. Es muy útil tener planes para hacer frente a cualquier obstáculo desagradable que la vida pueda presentar. El entrenamiento de Chris Hadfield se arraigó como una forma de disciplina mental, no sólo en el espacio sino también en su vida normal. Cuando se sube a un ascensor lleno de gente, piensa, ¿qué vamos a hacer si nos quedamos apascados? Esto no es lo mismo que preocuparse todo el tiempo. En realidad, es todo lo contrario, planificar situaciones malas suele darte más tranquilidad. Así que, aunque los astronautas tienen muchas habilidades, tanto físicas como mentales, sus habilidades básicas consisten en resolver problemas complejos, incluso con información incompleta y en un entorno hostil. La crítica es vital para la supervivencia de un astronauta. Siempre es mejor ver las críticas como consejos potencialmente útiles que como un ataque personal. Para un astronauta, la crítica es una habilidad básica de supervivencia. En la NASA, todo el mundo tiene que ser crítico. Cuando los astronautas realizan sus simulaciones, docenas de personas las observan con la esperanza de detectar algún defecto. Cuanto más se critique a los astronautas, más seguros estarán. Cada pequeño error es analizado minuciosamente para asegurarse de que no vuelva a ocurrir. A lo largo de los años, cientos de personas criticarán el desempeño de un astronauta. Es una parte normal del trabajo. El objetivo de todas las críticas es establecer una lista de reglas de vuelo que describan los pasos a seguir en caso de que surja algún problema. Estas reglas preparan a los astronautas para afrontar cualquier problema con confianza, y ayudan a protegerse contra la tentación de hacer apuestas peligrosas. Sin embargo, las críticas nunca deben ser personales ni implicar burlas. Incluso cuando tengas que ofrecer críticas duras, nunca debes centrarlas en el individuo. Debes señalar el problema de una manera fría y distante, sin molestar a la persona, incluso si es tentador. Estas reglas son útiles en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en el negocio espacial. Si un equipo se enfrenta a un problema grave, como una emergencia médica o una falla en el equipo, solo pueden depender unos de otros para sobrevivir. Y si tus compañeros de tripulación son las únicas personas en el universo que pueden salvarte de algún tipo de amenaza, seguro que no querrás que les caigas mal porque los has ridiculizado en el pasado. Así que, ya sea que estés en el negocio espacial o en cualquier otra línea de trabajo, esfuérzate por crear un entorno en el que las personas puedan aprender de sus errores de manera constructiva. Todo el equipo debe aprender colectivamente de los fracasos, sin que nadie se sienta mal. Los astronautas están físicamente alejados de sus seres queridos durante períodos prolongados, por lo que tienen que encontrar otras formas de permanecer cerca de ellos. Las misiones pueden durar varios meses. Naturalmente, la ausencia prolongada requerida para el entrenamiento, y las misiones es difícil para los astronautas y sus familias. A partir de 2007, Hadfield pasó seis meses al año entrenando en Moscú. También se formó en los Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá y Kazajistán. Solo estaba en casa unas quince semanas al año, y se perdía bastantes cumpleaños y días festivos. De hecho, se convirtió en un visitante en su propia casa. Los astronautas tienen que anticipar estos períodos difíciles, y tratar de hacer las paces con sus familias con antelación. Antes de su última misión, Hadfield se sentó con un calendario y planificó las veces que estaría fuera. Se dio cuenta de que no estaría allí el día de San Valentín, así que preparó una tarjeta y un regalo con antelación para que llegaran a su esposa el día correcto. Cuando se dio cuenta de que su lanzamiento equipsó el cumpleaños número 16 de su hijo, supo que tendría que hacer algo especial. Así que, en entrevistas, anunció que su tripulación encendería las velas más grandes, los motores del cohete, para celebrar el cumpleaños, lo que haría que su hijo se sintiera más feliz. Muchas personas tienen trabajos exigentes, incluso si no son astronautas. Así que si sabes que no podrás estar cerca de tus seres queridos en el futuro, trata de compensarlos de otras maneras. Te sentirás más conectado con ellos, incluso cuando estés fuera, y se les recordará que los amas aunque no puedas estar siempre allí. Vivir a bordo de la Estación Espacial Internacional es muy divertido, pero también muy serio. La Estación Espacial Internacional, IS, es tan grande como un campo de fútbol, y pesa más de un millón de libras. Tiene tantos módulos que puedes pasar un día entero a bordo sin ver a otra persona. Entonces, ¿cómo se siente realmente la vida en la IS? Bueno, la calidad de vida a bordo es similar a la de un viaje largo en velero. Es remoto y no hay agua corriente, porque el agua se acumularía en forma de gotas, flotaría y destruiría el sofisticado equipo con el que funciona el barco. La privacidad y los productos frescos también escasean. La higiene es muy básica, obviamente, no hay duchas largas y calientes. Los astronautas deben lavarse el cabello frotándose el cuero cabelludo con un champú que no se enjuague y, a continuación, secarlo con mucho cuidado para que los pelos sueltos no acaben flotando por toda la nave espacial. También necesitan hacer ejercicio durante dos horas al día para mantener su fuerza muscular. Si no lo hacen, no serán lo suficientemente fuertes como para mantenerse en pie cuando regresen a la Tierra. No cabe duda de que puede resultar tentador flotar todo el día, pero sería muy peligroso. Dejando a un lado la diversión, el trabajo de un astronauta es muy serio. La IS funciona principalmente como un enorme laboratorio. Los astronautas de la IS dedican su tiempo a investigar formas de aventurarse más en el espacio y mantenerse vivos y sanos mientras lo hacen. Sin embargo, su trabajo también se aplica a otros campos, los experimentos y las investigaciones realizados en el espacio han influido en muchos campos, incluidos la medicina y la robótica. Los experimentos médicos en el espacio han revelado métodos para prevenir un tipo de osteoporosis, y parte de la maquinaria utilizada en las centrales nucleares se basa en maquinaria desarrollada para la IS. Los datos recopilados en la IS también ayudaron a impulsar Google Maps. Regresar y readaptarse a la Tierra es muy difícil. Cuando los astronautas hayan terminado sus misiones, ¿cómo regresarán a la Tierra? ¿Y en qué se diferencian sus vidas una vez que llegan? Los astronautas regresan a la Tierra en la nave espacial rusa Soyuz, pero los aterrizajes de la Soyuz son notoriamente difíciles. Desde que el transbordador espacial estadounidense se retiró del servicio en 2011, la Soyuz ha sido la única forma de llegar y salir de la IS. El regreso es un viaje muy salvaje. El reingreso a la atmósfera es básicamente una caída de una hora, casi todos los que lo han experimentado tienen una historia extrema al respecto. Yuri Malenchenko, por ejemplo, dijo que durante su aterrizaje en 2008 en la Soyuz, el paracaídas diseñado para desacelerar la cápsula de reentrada se incendió y, finalmente, se quemó por completo. La tripulación sobrevivió al aterrizaje, pero terminaron muy lejos de su objetivo previsto, sin nadie que los encontrara en la estepa kazaja. Finalmente, se reunieron con algunos lugareños que, atraídos por el humo, preguntaron, ¿de dónde vienes? Y, ¿qué hay de tu barco? ¿De dónde salió el barco? Incluso después de haber sobrevivido al aterrizaje, el cuerpo necesita tiempo para readaptarse nuevamente a la gravedad. La regla general es que se necesita un día en la Tierra para recuperarse de cada día en el espacio. Cuando regresas a la Tierra, sientes que tu cuerpo ha envejecido mucho. Después de acostumbrarte a flotar sin peso en el aire, sentarte en una silla y sentir tu propio peso es muy incómodo. A pesar de los inconvenientes, regresar a la Tierra puede ser una experiencia transformadora. Mucha gente asume que después de que los astronautas hayan visto el espacio, la vida en la Tierra debe ser aburrida. Para Hadfield, lo opuesto ha sido cierto, dice que regresa a casa lleno de energía, con una nueva e inspiradora visión del mundo.